Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó, llegó. Qué alegría, qué alegría, qué emoción. Hoy es el día número uno del reto de 45 días con María Imelda. Vamos a comenzar un nuevo reto. Y este nuevo reto, ¿de qué se trata este nuevo reto? Está muy interesante. Este nuevo reto se trata de cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Oiga, qué tema sonó. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida al día número uno del reto de 45 días con María Imelda. Pero este reto no es con María Imelda, solamente que nos vamos a acompañar porque el reto es con Alicia. Entonces Alicia va a tener un reto con ella. Y la pregunta que Alicia se va a hacer durante los próximos 45 días es, ¿cómo recibo las señales de mi Espíritu Santo? Y lógicamente cada una nos vamos a preguntar, ¿cómo yo recibo las señales de mi Espíritu Santo? Porque yo tengo entendido que el Espíritu Santo mora en mí. Porque yo tengo entendido que en mi cuerpo mora el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo recibo esas señales? ¿Cómo me conecto conmigo? ¿Cómo hago para tomar decisiones que realmente me lleven por el buen camino? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Yo me quiero ir por el buen camino? ¿Cuál es el buen camino para mí? Puede ser diferente al de Alba, puede ser diferente al de Alicia, puede ser diferente al de Sara. Son diferentes caminos. ¿Por dónde, qué hago? ¿Me voy a la derecha, me voy a la izquierda, sigo derecho? ¿Me paro acá, entro acá, no entro acá? ¿Cómo yo soy guiada por medio de mi Espíritu Santo? Y estoy muy contenta porque casi no empiezo el video. Como pueden ver, estoy como cuando decimos nosotros, no ha terminado todavía la tarea, pero el video lo voy a hacer. Arreglada, sin arreglame, con, sin, no importa, no importa. Porque voy a poner mi voluntad y la voluntad del Espíritu Santo es esta. Hola, buenos días, Alba, ¿cómo estás? Qué bueno, qué rico verlos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es compartir el video. Déjenme un segundito. Ay, esto está mojado, es que tengo las manos mojadas. Oh, Dios mío, ayúdame, ayúdame que la voluntad... Oiga, muchachas, no es fácil. Esto no es fácil. ¿Quién me dijo a usted que es fácil? Usted levantar a esa niña patalitud, a usted decirle qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, por dónde ir, por dónde no ir. No, 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 no. Esto tiene mucho trabajo. Esto es complicado, de verdad. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿A usted le gustaría tomar buenas decisiones todo el día? A veces no hacemos las cosas porque no estoy maquillada, arreglada y peinada. Ok, no importa, no importa. Podemos estar sin maquillaje, arregladas, peinadas, no importa. Vamos a escribir, voy a compartir esto en mi fanpage. Voy a compartir esto en un grupo. ¿En qué grupo lo voy a compartir hoy? Es que por la noche pasa un lugar de mi time. Alicia, buenos días, bendiciones. ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Interesante el tema, ¿no? Este es el día número uno. En todo el mes vamos a estar trabajando con el Espíritu Santo, como siempre, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿El Espíritu de quién? ¿El de Marimelta? ¿El de Alicia? ¿El de quién? No, mija, es el mío, el mío. Es el mío. Es mi espíritu. Es mi espíritu. Espiritualidad y superación. Vamos a poner esto en espiritualidad y superación. Publicar y listo. Bueno, le voy a pedir que me disculpen que me esté quitando esto, pero es que para poder hacer el video a las 11 y 11 tuve que tomar decisiones. Entonces, todos los días nosotros tomamos decisiones. Todos los días. La primera decisión es levantarme de la cama. ¿Cómo me levanto? Me levanto con ánimo, me levanto sin ánimo. ¿Qué hago? Voy al gimnasio, no voy al gimnasio. ¿Qué hago? Le ayudo a mi hija, cuido a los nietos, no los cuido. ¿Qué hago? No voy al gimnasio y mejor le ayudo a mi hija a arreglar la comida y a los niños y voy y los llevo a la escuela. Mira, las abuelas, tenemos que tomar todos los días decisiones porque entonces no sé qué hacerse levantarme y llevar a los niños a los bisnietos a la escuela o irme al gimnasio. Pero es que si yo no voy a la escuela a llevar los bisnietos, ni siquiera a los nietos, ya son los bisnietos, si no los llevo, entonces yo me siento mal. Y entonces, ¿por qué se siente mal? No, vea, lo que pasa es que yo me siento culpable y usted, ¿por qué se siente culpable? O sea, ¿es malo que usted vaya al gimnasio? La prioridad, ¿quién es? Cosas tan simples. Vamos a hablar de las cosas simples, no vamos a hablar de decisiones. ¿Me caso? ¿No me caso? No, no, no. ¿Voy al gimnasio o no voy al gimnasio? ¿Cómo saludable o no cómo saludable? Decisiones ordinarias. Decisiones tontas. ¿Lavo los platos? No, no lavo los platos. ¿Tiendo la cama? ¿No tiendo la cama? ¿Y usted a eso le va a pedir al Espíritu Santo? Sí. Sí. Por eso es que a veces en lo simple, en lo ordinario, por eso es que no lo vemos, porque estamos pensando como en lo extraordinario, por allá, como estilo Jennifer López, como estilo Shakira, como estilo grandes artistas. No, 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 no. Esto es para mí, para mí, para ti, para Alicia. Esto es para ti, para Esteban. Esto es para ti, para, para, no está por aquí, no ha llegado Luisa. Luisa, ¿dónde estás? ¿Dónde está Luisa? ¿Ustedes saben dónde está Luisa? Por doce semanas o mañana. Esperate un momento. ¿Me caso o no me caso? ¿No nos volvieron como estilo grandes artistas? Bueno, un momento que es que estoy buscando a Luisa y no la veo. Seguramente no puede entrar al video. Bueno, hola, ¿cómo estás, Esteban? Buenas, Esteban. Hola, ¿cómo estás? Ramiro, Alicia, Alba, Sara Guerrero. Hola, Sara, ¿cómo estás? Diana María, Diana María por Negra. I love you. Diana, qué gusto. Milena, llegó Milena. Milena, Milena. Oh, Milena, mira ese tema que tienes tan interesante de las mujeres. Ponme ese aviso aquí, por favor. Mujeres, únete al movimiento con Milena. Mira, llegó Milena. Milena, póngame eso, por favor. Bueno, María y Melda, ¿te gustaría tomar buenas decisiones todo el tiempo? Mujer, ¿te gustaría tomar buenas decisiones todo el tiempo? Mujer, hoy, yo tenía que tomar una decisión. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Voy al gimnasio o no voy al gimnasio? ¿Me arreglo el pelo o no me arreglo el pelo? ¿Hago el video o no hago el video? Son las 11 y 27 y María y Melda anda con el cabello mojado. Todavía tengo el cabello mojado. Tengo que tomar decisiones. ¿Hago el video o no hago el video? Porque es que no estoy, parezco una loca. Y que irá a pensar de mi Alicia. Y que irán a pensar, es que hoy es el día número uno del reto de 45 días. Y no lo voy a hacer porque es que el pelo no está todavía organizado, cepillado. Y no tengo todavía 5 kilos de maquillaje. Y las uñas están sin arreglar. Entonces, ¿cómo voy a hacer el reto? Porque no me parezco nada a la mujer del futuro. ¡Qué decisiones! Todos los días tomamos esas decisiones. Todos los días tenés que tomar esa decisión, mujer. Mujer, entonces nos han puesto un patrón. Nos han puesto un patrón. Usted tiene que salir así, delgada, bella, hermosa, con las uñas largas, el cabello así, ensortijado, maquillada y así en esta postura. Y si no, no sales. Porque eso no está bien. Entonces, ¿cómo tomar decisiones siempre? Todos los días, todos los días. ¿Sabes una cosa? Hoy, yo pensaba, ¿qué tema tan complicado en el que me estoy metiendo? Porque ya, ya he recibido varias llamadas, ya me han dicho varias personas. Oíste, Maribel, ¿qué te pasa? Te estás metiendo con el Espíritu Santo. Te estás metiendo con temas religiosos. Y ayer estaba precisamente haciendo el flyer, la publicidad, para este evento. Y yo, Dios mío, para mí tenés con esto. O sea, no es fácil. No es fácil. Porque a veces creemos que los temas del Espíritu Santo son temas de gente muy avanzada. Y no, 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 no. Es tan tema de Milena, como es tan tema de Alicia, como es tan tema de Luisa, como es tan tema mío. Y cada una de nosotros tenemos un Espíritu Santo. Santo. Y me lo voy a decir todos los 45 días. Hasta que me reprogramé. Entonces, ¿qué tiene? ¡Ay, llegó Luisa! ¡Llegó Luisa! Amor mío, vida mía, te amo. Llegó la mujer más hermosa del mundo. Llegó esa mamacita. Tan linda, mi Luisa hermosa. Yo te amo. Y llegó Milena. Esa muñeca hermosa. Esa mujer bella. Oiga, ¿ustedes son unas mujeres muy lindas? ¿Ustedes sabían que ustedes eran muy lindas? Sí. Sí, sí. Amor, adivina, preciosa. Bueno, ayer, ayer, esto es con historia y todo, estaba escribiendo porque tengo varias cosas. Primero, tengo, estoy escribiendo un libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Sí, 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 listo. Entonces, estaba haciendo precisamente el, el, oh my God, ¿qué se me hizo? ¿Qué se hizo? Ya no sé, ya, ya se me perdió. Eh, un momento, por favor. Ahí, listo. Entonces, estoy escribiendo un libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Pero dentro de ese libro, y de acuerdo a lo que hemos avanzado de este libro, me di cuenta de la importancia de lo que es unir el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay futuro. Oiga, entienda bien. Oiga, niña, mujer, sin el Espíritu Santo no hay futuro. ¿Sí o yo? ¿Sí o yo? ¿Sabe dónde está el Espíritu Santo en su imaginación? Nadie lo ve. Nadie. Nadie. La mujer del futuro sabe dónde está en su imaginación. Nadie la ve. Pero usted necesita creer en algo y tener fe. Porque si usted no tiene fe, usted no va para ningún lado. ¿Y saben dónde está usted? En estado de sobrevivencia, bregando a sobrevivir, estresada. Llena de rabia, llena de rencor, llena de sufrimiento, llena de dolor. Y usted puede elegir de acuerdo a su percepción. Que hablamos ayer. ¿Cuál es la percepción? La percepción es esta. Luisa ve un 6, pero María ve un 9. Todo depende de la percepción. Usted ve lo que usted quiere ver. Usted lo voltea y lo quiere ver. Luisa se hace matar porque ella dice que ve un 6. Y María se hace matar porque ella ve un 9. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ninguno. Existe. ¿Qué existe? Y es más, ¿sabe qué? Lo voy a meter aquí una cosa. Existe el cielo. Y existe la tierra. Si Luisa mira, si Luisa está aquí en el cielo, pero si la volteo, también está en la tierra. Y si vuelvo y la volteo, Luisa, estos somos nosotros, cielo y tierra. Somos, cielo y tierra. Somos luz. ¡Oh, mira! Esto me está quedando muy bonito, muchachas. Me está quedando muy lindo. Muy lindo. Somos luz. ¿Y sabe qué? También somos oscuridad. Sí, señora. También somos oscuridad. ¿Y usted por qué está hablando de eso? Porque yo me doy permiso. Porque yo me lo permito. Y yo misma estoy hablando conmigo misma. Y estoy diciendo, todo depende de la perspectiva que usted los mira. Unas veces estoy en el cielo, otras veces estoy en la tierra. Unas veces estoy en el infierno y otras veces estoy en el cielo. Unas veces estoy en la luz y otras veces estoy en la oscuridad. Yo misma doy vueltas todo el día, todo el día, todo el tiempo. Esta mañana no me quería levantar. Y yo decía, Dios mío, no me quiero levantar. No quiero empezar ese reto. Miren cómo estoy. Y no lo hice a propósito. No quería empezar este reto. Quería hacer de todo menos el reto. Es que no voy a tener tiempo. Estaba buscando una excusa. Honestamente, te voy a ser sincera. Estaba buscando una excusa para no empezar este bendito reto. Le estoy dando vueltas a la vuelta para no entrar a este reto. Porque este tema me comprometo mucho. Porque este tema me da miedo. Porque siempre quiero hablar de otras cosas, menos de esto. Porque este es un tema que es muy de cada persona, muy individual. Y porque no me gusta entrar en polémica. Porque prefiero mejor que dar mensaje que la hay calladita. Pongo el número tuyo para recibir mensajes tuyos que son muy bonitos. Ponga el número tuyo para revisar mensajes tuyos. Esteban, ponga el número tuyo para revisar mensajes. ¿Cómo lo pongo? No sé. No veo nada. Milena, ¿cómo que no ve nada? Explícame, Esteban, que no entiendo. Y entonces, estaba buscando todas las excusas. A ustedes les ha pasado. Que buscan todas las excusas para no empezar lo que tienen que empezar. Porque les da miedo lo que dirán. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Entonces, vamos a mirar. Es que esto, aquí se vio oscuro. Porque es que estaba haciendo todo para no empezar. Todo. Todo. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo soy más fuerte que usted. Yo soy más fuerte que usted. Yo soy más fuerte que usted. Y yo me estoy hablando a mí misma conmigo misma. Y yo soy más fuerte que usted. Y nosotros habíamos dicho que vamos a continuar con la... Este fue el día número 43. Luego el número 44. Perdón. El número 43, 44 y 45. Hoy es el día. Había dicho que comenzaran con un cuaderno nuevo. Si no se les ha acabado el cuaderno, yo pensé, para que yo quiera un cuaderno nuevo. Este es un cuaderno nuevo. No tiene nada porque yo soy la chica de los cuadernos. Pero si todavía tengo mi cuaderno del reto pasado, entonces, para recibir, manda el número de teléfono. Oh, ya, ya entiendo. Mira, el número de teléfono mío es este. Ya te lo voy a colocar, Esteban. Mi número de teléfono es este. Si deseas mandar mensajes de lo que nosotros aprendemos en este reto, en este curso, a mi WhatsApp y entrar a mi grupo, este es el mensaje. Déjenme un segundo que se me cancela. Ahí va. Ya te lo coloqué. Listo. Entonces, lo que pensé fue, no, mejor, ¿sabes qué? Continuemos con el mismo cuaderno y le ponemos como una pestañita de que esto es, algo, algo nuevo que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo lo voy a marcar? Voy a colocar, sigo con la mujer del futuro. Porque esa mujer me ha ayudado muchísimo a mí, ¿sí? Entonces, voy a seguir con la mujer del futuro. Y me voy a reprogramar diciendo que amo los retos. Yo amo los retos. Este es un nuevo reto para mí. Así, aparentemente, no lo sea porque sigo siendo a las 11 y 11 todos los días por 45 días. Pero voy a hablar de un tema que nunca me he atrevido a hablar. Y es el del Espíritu Santo. Nunca he hablado de eso. Es que, espérenme, le cuento todo el chisme que tengo, que he descubierto de mí misma conmigo misma. Entonces, resulta que toda la vida me ha dado, me ha dado miedo a hablar de la parte espiritual. Toda la vida. Me escondo. Aquí va a salir una marimera que ustedes mismas ni conocen y que yo misma tampoco conozco. Aquí va a haber unas revelaciones así, vean, grandísimas. Entonces, resulta que voy a reprogramar mi mente. ¿Cómo se reprograma la mente? Primero, por los próximos 45 días que voy a hacer todos los días a las 11 y 11, con Alicia o sin Alicia, con Luisa o sin Luisa, con Milena o sin Milena, con Jeremías o sin Jeremías, no me importa, con usted o sin usted, yo lo único que necesito es que venga la mujer del futuro y esté conmigo. ¿Cuál es la labor que tengo yo en esta tierra? Encontrarme conmigo misma. Ahí, entonces, yo voy a ponerme aquí. ¿Cuál es la labor que tiene Luisa con ella misma? ¿Por qué estás aquí en esta tierra? Estoy en esta tierra y lo voy a poner café. Estoy en esta tierra para encontrarme. ¿Por qué estás aquí en esta tierra? ¿Para encontrarme con mi novio? ¿Para encontrarme con mi hija? ¿Para encontrarme con quién? ¿Usted para qué vino a esta tierra? Ay, a toda hora. Ay, Dios mío, ¿a qué vine yo a esta tierra? Dime, señora, ¿a qué vine yo a esta tierra? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? No tengo idea, señora, ayúdame. Ay, señor, es que estoy tan perdida, señor. ¿A qué vino usted? ¿A qué está aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Ay, ¿y sabes qué respuesta encontré del Espíritu Santo? ¿Sabes cuál? Estás aquí en esta tierra para encontrarte contigo. Para ir a acoger a esa niña pataletuda. Para ir a acoger a esa niña que vive en dolor. Para ir a acoger a esa niña estresada. Para ir a acoger a ese pedacito de carne que tiene culpa. Que se siente adolorida. Que se siente abandonada. Que cuando iba a nacer la rechazó la abuela. Que cuando iba a nacer le dijeron, esa muchachita no la quiero en mi casa. Esa niña que nazca. Ay, es más, vos sos un aborto. Y qué palabra tan fea. Pero sos un aborto. Y tu mamá dijo, no, no la voy a abortar. Porque yo creo en Dios y a mí me da miedo abortar. Entonces yo la voy a tener a pesar de todo. Entonces vos sos una niña que rechazaron antes de nacer. Y ¿sabes quién te rechazó? Tu abuela. Y fue tu abuela por parte de tu papá. Ay, todo lo que estás diciendo, sí. Y enseguida te sentís mal. Porque tratás a tu hija y la tratás mal. Porque nació y no quería que naciera. Nadie quería que naciera. Mira, y usted todavía hoy le está cargando los nietos a esa hija. Porque usted piensa que usted es mala mamá. Y usted no va al gimnasio ni se cuida. Porque usted tiene que ir a llevar los niños a la escuela. Porque usted está pagando una culpa. Porque cuando la niña estaba chiquita, usted le pegaba. ¿Y usted por qué está diciendo eso, Maribel? Ah, porque yo le leo a usted la mente, viejita. ¿Usted cree que yo no me doy cuenta de todo lo que usted hace? ¿Usted cree que yo no me doy cuenta de que usted no se cuida porque le cuida a los nietos, a su hija? Y usted no ha ido al gimnasio en toda la semana usted no ha ido. ¿Y usted sabe a quién le estoy hablando? Por estar haciendo las cosas de su hija porque usted se siente mal. Esto es para usted, sí. ¿Y quién es usted? No sé. No sé si tiene nombre o no tiene nombre. ¿Sabe qué? Se siente culpable porque cuando la hija estaba chiquita, usted le pegaba a la hija. Porque el marido le ponía cachos y como usted no trabajaba y usted no se sentía bien y usted no era una mujer independiente y no era una mujer como somos ahora, que yo ya no me aguanto eso. Mire, para eso tengo esto, mire. Mire, yo no vivo con un hombre para que me mantenga, ¿ok? Porque para eso trabajo. Y por dinero, no me voy a quedar. Ay, porque es que ¿quién me va a mantener para mis hijos? No, mi amor, ya no. Eso ya no se usa. Ya nos liberamos. Ya nos estamos liberando. Pero entonces, ¿para qué estoy en esta tierra? Y todavía con 60 años. Y todavía con 50 años, porque yo soy abuela. Y soy bisabuela también. Y todavía, es que yo me siento muy mal porque cuando la niña era chiquita, yo le pegaba mucho porque como el marido tenía hijos, tenía mujeres, entonces a mí me daba mucho rabia. Y luego él, entonces resulta que luego él se iba con otras mujeres y yo me quedaba con esa berrinchuda que no la quería ni la abuela, ni la abuela materna, ni la abuela paterna. Y yo tenía que quedarme con esa pulicagadita y yo le pegaba. Y ahora yo me siento mal porque mi hija se consiguió un marido que también es muy de malas con los maridos. Y yo, mmm, ¿será que, oh? Mira, eso fue lo que recibí esta mañana. Eso fue lo que recibí esta mañana. Y a toda hora recibo señales del Espíritu Santo. Ustedes saben la culpa que tienen las mujeres hoy en día, y más nosotras que estamos ya grandecitas. ¿Y usted sabía qué vino a esta tierra? Es que yo fui mala madre cuando era chiquita, cuando mi niña estaba pequeña porque yo me tuve que ir a trabajar. Claro, si el marido la dejó. ¿Usted qué más tenía que hacer? Hice a trabajar. ¿Y dejar la niña en manos de quién? De una abuela que no quería. Y esa abuela la castigaba. Y esa abuela la maltrataba. Y esa abuela le decía, Usted, Missy, arremí aquí a la olla que usted no la quiero. Usted desde que nació no la quiero. Oh, my God. Oh, my God. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí en esta tierra? ¿Qué vine? Mira, por aquí tengo las servilletas. No se les olvide las servilletas. No vayan a botar las servilletas que ustedes hacen por ahí. Por aquí tengo varias. Listo. Cierro con este tema. ¿A qué vine yo a esta tierra? ¿Para qué viniste, Alicia, a esta tierra? ¿A qué vino usted, Alicia? ¿A qué vino usted, Luisa? ¿A qué vino? Milena, ¿usted qué está haciendo aquí, Milena? Yo no entiendo. No sé. ¿A qué vino usted? ¿A qué vino usted, Blanca García? ¿Cuál es su función? A ver, explíqueme. Pues, mira, a mí me encantó esta frase y con ella me quedo. Me encantó, con ella me identifico y la voy a tomar como parte de mi vida. Eso se llama reprogramar. Reprogramar es tomar una frase. Reprogramar es tomar una frase y hacer de ella algo que a mí me guste. Entonces, ¿para qué estoy en esta tierra? Me encantó cuando yo vi esa frase y dice, estás aquí, estás aquí en esta tierra para encontrarte contigo. Oh, my God. Estoy aquí en esta tierra para encontrarme conmigo. De mí misma, para mí misma. Y me lo voy a decir. Si eso es redundante, no importa. De mí misma. Para mí misma. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ah, es que estaba... Estoy aquí ocupada... Estoy aquí con el reto. Ah, no, era que es que vino el doctor. Entonces, no, pero otro día habló con él. ¿Y qué le dijo el doctor? No, apenas me comentó, apenas me está comentando. Ya me tomó la presión mal. Hay que le diga algo, vea. Doctor, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, sí. Ah, bien, gracias a Dios, aquí trabajando. Ah, me alegra mucho. ¿Y cómo encontró? El comentario nos está hablando de las armas que tenía. ¿De la qué? De las armas. ¿Cuáles son las armas? Elir que era muy bravo. No, él es bravo. Pero ya... Que no se dejaba atacar por nadie. Ajá. Y dice que ahora va a votar por Petro. ¿Va a votar por Petro? Oh, my God. Ahí sí está grave, ¿no? Eso dijo. ¿Cómo le parece? Ah, bueno, ¿y cómo encontró a mi papá? Hasta ahora va muy bien, pero no hemos terminado. Ah, bueno, de todas maneras, me alegro que estén ahí viendo su salud. Con mucho gusto. Ah, muchas gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien. Ahora la llamo. Ah, bueno, papá. Listo, me llama ahorita. Qué hermosura. ¿No les parece muy hermoso? Parece un bebé. Él cree que él es mi bebé. Mi papá cree que él es mi bebé. Bueno. Título de la obra. Bueno, listo. Entonces, hoy es el primer día del reto de 45 días. Vamos a marcar el cuaderno. Puede ser el mismo que traes, Luisa, puede ser el mismo que traes o uno nuevo. Yo lo voy a seguir en el mismo que traigo porque todavía tengo hojas para trabajar. ¿Sí? Listo. Vamos a continuar con el eslogan de la mujer del futuro. ¿Por qué vamos a continuar con el eslogan de la mujer del futuro? Porque la mujer del futuro está en tu imaginación. Así como Dios está en tu imaginación, así como el Espíritu Santo está en tu imaginación, y así como todo lo que es fe y esperanza está en tu imaginación. Entonces, esto nos va a ayudar a trabajar la imaginación. Ok. Entonces, vamos aquí a trabajar la imaginación. Y entonces, yo voy a poner la imaginación y voy a poner que es igual a Dios. Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Yo en mi imaginación. Petro, 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 mentira es que no voy a votar por Petro. Petro, Petro, mentira es que no voy a votar por Petro. ¿Cómo cree en Dios? ¿Cómo cree en Dios? Entonces, ¿cómo cree en la mujer del futuro? ¿Usted ve la mujer del futuro? Sí. Me puedo imaginar cómo voy a ser yo en el futuro. Entonces, si la mujer del futuro existe, entonces Dios existe. Y si Dios existe, entonces existe el Espíritu Santo. ¿En dónde? En tu imaginación. Pero cuando yo estoy estresada, estoy en estado de supervivencia y me alejo de Dios, me alejo de mi imaginación y me alejo de la mujer del futuro. ¿Entendiste? ¿Entendiste capiche? Cascume, cascume, cascume. Ok. ¿Cómo lo vamos a marcar? Vamos a poner, la mujer del futuro sabe que ama el reto de 45 días. Acuérdese que nosotros tenemos que saberle hablar al cerebro. Si usted no ama el reto de 45 días, entonces su cerebro no le va a prestar neuronas. Porque él dice, ay, no, eso es muy maluco, no, yo no voy a estar allá con María Inmelda, qué pereza. Pero cuando nosotros decimos, amo, se me hace agua la boca, qué rico. Nos vamos a encontrar con nosotras mismas. Usted no se va a encontrar aquí conmigo, con María Inmelda. Usted se va a encontrar aquí con usted misma. Porque usted aquí vino a esta tierra a tener un encuentro consigo misma, de mí misma, para mí misma. Y acá ahora nos vamos a ver todas con nosotras mismas a las 11 y 11. Y cómo vamos a estar, arregladas, peinadas y vestidas. No, mírame, así, mírame, así, así, sin maquillaje. Ay, pero es que vamos a estar en pijama. Sin pijama, sin pijama. Como la canción. Te invito para mi casa, sin pijama. Ay, 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 esto es muy bacano, ¿no? Sin pijama, sin pijama. Como la canción. Solo, solo en la habitación. Busca, busca mi calor. No, que no se apague la situación. Si tú me llamas, vamos pa' tu casa. No quedamos en la cama. Sin pijama, sin pijama. ¿Y cómo nos vamos a encontrar? Sin pijama, sin pijama. Marimelda, ¿cómo así? ¿A qué no se está invitando? No, no, no. O sea, esto no es aquí nada de eso. Como esté. Y para eso que hoy me agarró así, mira. Hoy me agarró así. ¿Y qué le hace? ¿Y qué importa? No tengo excusas con... No, mentira. Sin pijama no. Esa es la canción. Ay, muchachas. Quieren que les cante un pedacito de la canción. Ay, qué risa. ¿Y cómo nos vamos a ver a las 11 y 11? Sin pijama, sin pijama. Oh, my God. Yo estoy pasada. Yo estoy pasada. De verdad. Perdón. Excuse me. Por eso era que me daba tanta dificultad trabajar esto. Ay, qué risa. De verdad. Me salí del tema. Total. ¿A qué importa? Solo, solito. Solo, solito en la habitación. Busca que busca mi calor. Oh, oh. Sin pijama, sin pijama. ¿Cómo nos vamos a ver a las 11 y 11 todos los días? Después que baje para estar como Shakira. Ah, sí. La mujer, la Shakira. Ay, muchachas. No les he mostrado la ropa que me compré. Miren, miren la ropa que le compré a la mujer del futuro. Miren, pues. Miren lo que le compré a la mujer del futuro. Miren las tangas que voy a usar. ¡Oh, my God! En verano. Una mujer de 52 años. Miren qué belleza. Miren qué hermosura. ¡Oh, oh, oh! Y es que usted tiene 60. Usted ya use cosas de vieja. No voy. ¿Por qué? ¿Ve? No, señora. Muchachas, miren lo que compré. Luisa. Mira. La baby. ¿Por qué? Porque es que yo me voy a mantener delgada. Excuse me. Yo no voy a comprar más ropa ancha de vieja. ¿Saben por qué? Yo no voy a comprar talla XL. Después que baje para que esté como Shakira. Miren, ¿sabe qué talla compré? M. Medium. Yo no voy a comprar XL. ¿Cómo estaba comprando? ¿Sabe qué talla compré yo el año pasado? Large. ¡Ay! Miren esta blusa para cuando mi marido me invite a bailar. Tararararana. Sin pijama, sin pijama. Tararar. Esto no es una pijama, es una blusa. Porque espero, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para bajar de peso. Continúo con eso. Porque yo que soy, mi cuerpo, en mi cuerpo mora el Espíritu Santo. Acuérdese. Acuérdese. Yo no me estoy saliendo del tema. Mi cuerpo es sagrado. Y en él mora el Espíritu Santo. ¿Ves? Mi Espíritu Santo va a venir muy contenta aquí a la tierra y va a decir, ¡Oh, my God! ¡Ay! Me quiero ir a bailar hoy el viernes. Miren qué cosa más linda la que me compré. ¿Sabe por qué me compré esto? Porque estaba comprándome cosas anchas. Blusas anchas. Me da risa. Mientras nuestro cerebro sea XL. Mira, mira esta qué hermosura. Esta sí me la compré un poquito ancha, pero, pero, a ver, ¿qué más me compré? Te va a quedar muy hermosa. Gracias, Esteban. Entonces, mira. Porque yo tengo la fe y la esperanza, excuse me, yo tengo la fe y la esperanza de que voy a poder usar estas blusitas. Yo tengo la fe y la esperanza de que voy a poder usar esta blusita. ¿Por qué? Porque me voy a cuidar. ¿Por qué? Porque voy a tomar agua. Porque voy a hacer ejercicio. Porque me voy a alimentar bien. Porque voy a tomar decisiones en la vida. Son decisiones ordinarias. Ordinarias. Y día a día me levanto. Voy al gym o voy y llevo los nietos. Me sigo sintiendo culpable y mala madre. Porque cuando la niña estaba chiquita yo la agarraba del pelo porque el marido tenía otra. Y porque la abuelita cuando la niña iba a nacer, esa niña no era bienvenida. Y porque entonces la mamá la dejó el marido. Y entonces la mamá se tuvo que ir a trabajar y la niña se quedó cuidando a la niña chiquita. Y entonces cuando eras niña te tocaba cuidar a tus hermanitas. Y hoy seguís cuidando a tus hermanitas. Y hoy entonces ya la hermanita tiene una nietecita y entonces ya le estás cuidando a la nietecita porque te sentís culpable. Porque andás con una carga de culpa así. Y vas a seguir. Y mientras tanto te vas engordando como una vaca. Y comprando talla L. Ay, Dios mío. ¿Aló? Ay, Gloria, ¿cómo estás? Bueno, yo ya hablé con él y ya él me dijo que sí, que hiciéramos la inversión. Pero entonces yo te llamo. Lo que pasa es que he estado más embolatada y no he podido la vez que, ayer que me llamaste, yo ni sé dónde estaba, pero no te pude contestar. Y yo dije voy a llevar, voy a hablar con ella, pero se me ha salido del contexto. Entonces sacamos una cosa, es que en este momento estoy en una reunión. Yo te llamo como en media hora, ¿sí la puedo llamar? Ok, bueno, listo. Entonces te llamo en media hora. Bueno, chao. Tranquila, Marimenda. No se me estresen. Sigamos, continuemos. Señorita Luisa, vaya, cómprese la blusita chiquita, bonita. María, me hagas el favor. ¿Qué es eso comprando talla Xeli? Miren, lo voy a mostrar. Espérenme un momentito que es que yo tengo que mostrar con ella. Gracias. ¿Qué es eso comprando? casi no encuentro la blusa que compré el año pasado en verano miren esta blusa Luisa me la compré yo el año pasado en verano y me estaba volviendo como una marrana porque le di espacio mira no estoy diciendo que la blusa sea fea estoy diciendo que tiene que yo porque me compré esta blusa el año pasado en verano que estaba pensando yo y entonces hoy me fui y me compré esta mira esta que tiene que ver esta mujer con esta son dos personalidades diferentes son dos formas de percepción diferentes y que tiene que ver eso con cómo recibir las señales del Espíritu Santo es que cómo yo tomo decisiones todos los días yo decido comprarme esta blusa aquí estoy alimentando una marrana aquí estoy alimentando una marrana que come 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 como la blusa está tan ancha ella engorda y engorda y engorda como una marrana y mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo el Espíritu Santo mora en mí pero qué marrana mora en ella y mi Espíritu Santo es así si yo quiero ser sexy y quién le dijo a usted que porque usted es vieja y tiene 50 años y quién le dijo a usted porque usted es 60 años y quién le dijo a usted que porque usted tiene 70 años es vieja y que ya acabó pa'l mundo no mi amor excuse me excuse me a mí no me diga eso eso era a mi mamá que le decían usted ya está vieja cambie la forma de vestir usted ya está vieja póngase ropa de vieja qué pena me da pero no me la voy a poner no me la voy a poner y me voy a enojar y sabe qué voy a ser una vieja hermosa mamacita linda que cuando llegue digan uy mi amor usted tiene 52 años pero no se le notan ok qué me falta colocar acá tienes admirador ay sí mi marido está enamorado de mi hijita mi marido me ve y dice oh my god qué viejota la que tengo yo en la casa y yo ah y hago de todo cocino lao y plancho me falta colocar algo aquí qué me falta colocar fíjense pues vamos a ver si Luisa me dice qué le falta colocar aquí en el cuadro estamos marcando el primer día título de la obra en los próximos 45 días vamos a trabajar cómo recibir cómo recibir las señales de mi espíritu santo mi espíritu santo me voy a conectar conmigo mi no el de Luisa no el de Alicia no el de Milena no el de Juan y donde yo esté qué fue lo que dijimos la semana pasada que no boten las que no boten las servilletas Dios mora en mí Dios mora en mí y donde yo esté ahí estaré yo entonces donde mi cuerpo esté ahí estaré yo entonces yo tengo que ir a la iglesia para ser santa entonces yo tengo que estar en donde para ser santa puedo estar en una discoteca ¿sabe qué? puedo estar donde yo quiera y ahí yo estaré Dios mora en mí no hay un lugar más sagrado en el mundo que donde tú estás Luisa no hay un lugar más sagrado en el mundo que donde tú estás Milena no hay un sagrado no hay un lugar más sagrado en el mundo que donde yo estoy entonces yo estoy aquí en mi casa y este lugar es sagrado y me lo creo me lo creo entonces que me falta colocar aquí en este título para yo sentirme empoderada y para sentir juepucha que venga todo el mundo y me diga ay Marimenta ¿por qué está hablando de esas cosas? ay usted ¿por qué está saliendo a hacer ese ridículo? ay usted ¿por qué hace tanto ridículo Marimenta? porque me da la gana y estoy siendo grosera sí porque es que ya me tienen cansada ya me tienen cansada y usted ¿por qué escucha esa música? si esa música es del diablo es que sin pijama es del diablo ¿cómo le parece Luisa? sin pijama sin pijama ay que yo estoy que estoy escuchando música diabólica es que esto es que son estúpidos si hace que ya me enojé ya me enojé y entonces ¿qué? ¿dónde qué? en la Biblia exactamente Dios mora en mí Dios mora en mí mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo cascume, 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 repítaselo, repítaselo mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo ay María todo lo que me todo lo que me ¿dónde me meto tanta información? ya no me cabe más eso eso es lo que vamos a marcar María y Melda es que es mucha información sí mi amor es mucha información mi vida entonces es que vamos a trabajar estos 45 días Luisa busca la definición de la iglesia eres muy bonita ay thank you tienes admirador sí tengo muchos admiradores demasiados soy una mujer muy atractiva puedes venir a hacerlo en mi casa ¿qué puedo ir a hacer en tu casa? a ver cuéntame Esteban muchas gracias en la Biblia busca la definición de la iglesia ok voy a buscar la definición de la iglesia y si no Milena ¿me ayudas? si me puedes poner en la iglesia dicen ta 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 si me ayudas ¿sí? bueno cierro aquí y me dices que aprendiste hoy es el primer día del reto de 35 días ¿yo qué aprendí? primero que en la imagen que en mi imaginación está Dios ¿usted ha visto a Dios? no ¿usted ha visto a la mujer del futuro? no ¿usted ha visto al Espíritu Santo? no pero usted cree en la mujer del futuro ¿usted cree que la mujer del futuro puede ponerse esta blusa? sí sí creo que la mujer la mujer del futuro se puede poner esta blusa y como creo que la mujer del futuro se puede poner esta blusa esto es una esperanza esto es tener fe yo tengo fe de que mi cuerpo va a caber aquí tengo fe y mi Espíritu Santo es un Espíritu sexy divino precioso porque me gusta amo eso perfecto continúo entonces yo amo tienes que decirte todos los días que amas los retos ¿este tema es difícil para mí? sí, muchísimo casi no salgo aquí mira cómo estoy salí todo es más no sé ni cómo salí es más ni me importa tengo el pelo todavía me está echando agua estoy haciendo el ridículo sí sí y voy a ser más ridículo sí es parte de mi vida es parte de lo que estoy haciendo y es parte de lo que estoy aprendiendo es un reto para mí sí porque nunca he hablado de temas espirituales porque siempre me hablo con la neurociencia siempre hablo de física cuántica siempre hablo de de la ciencia lo dijo está científicamente comprobado y ahorita me estoy metiendo con un tema que aparentemente no lo pueden tocar sino en las iglesias y no lo pueden tocar sino los pastores o los padres y yo lo estoy tocando lo estoy metiendo con sin pijama sin pijama o sea tengo una mezcla ni la mastitina hace 20 años hace 30 años yo escuchaba salsa de Ismael Rivera y en ese entonces los que escuchábamos salsas éramos es que diabólicos éramos malos o sea toda la vida toda la vida ha sido así y el que va a la iglesia ese sí es bueno y puro divino precioso y maneja doble personalidad triple cuatro quíntuple pero no como van a la iglesia santificados y nosotros somos los del pueblo los del mundo los que están afuera ellos son los únicos santos y te estás metiendo con un tema difícil sí y tengo miedo sí y no quería salir sí pero ¿sabe qué? voy a hacer este reto con María Imelda Cardona López y me hace el favor y se me pone los dos apellidos Luisa porque usted es de su mamá y de su papá porque usted viene de un árbol y usted trae una descendencia y aquí la vamos a limpiar y aquí vamos a trabajar con su descendencia se me colocan los dos nombres y también Dios mora en mí porque yo me lo tengo que creer mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo yo me lo voy a creer me lo creo y entonces ¿qué voy a hacer en estos 45 días? voy a decir ¿cómo recibir las señales de mi Espíritu Santo? y cuando digo en mí miren donde pongo la mano no digo acá es que es de mi Espíritu Santo mi y ¿de dónde está mi Espíritu Santo? en mi corazón no en mi razón yo soy contadora pública titulada la Universidad Autónoma Latinoamericana y la contadora dice dos más dos son cuatro a mí no me diga que son tres con noventa y nueve y luego me aparece el auxiliar y me dice es que los noventa y nueve se los llevó el Espíritu Santo y yo le voy a decir ah, ah aquí me aparece el centavo aquí que el Espíritu Santo se llevó los noventa y nueve centavos no, no, no yo soy racional en educación en modo de ser en todo entonces me cuesta mucho hablar del Espíritu Santo porque yo no lo he visto entonces a mí me da miedo hablar de lo que yo no he visto pero me estoy empoderando y entonces mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo entonces me pego también de frases que me sirven de frases como dijo Milena porque está en la Biblia porque la Biblia lo dice y porque lo dice porque sí y entonces estoy en esta tierra para encontrarme conmigo sí, estoy en esta tierra para encontrarme conmigo y a las once y once me voy a encontrar conmigo con maquillaje sin maquillaje con uñas largas sin uñas largas gorda no gorda bajita no bajita con pelo sin pelo calva no calva no me importa y ¿sabe qué? todo va a ser conmigo misma y para mí misma esto va a ser lo que voy a aprender en estos 45 días ¿qué aprendiste vos? ¿qué aprendiste vos? se me salió lo paisa mira siembra la tierra el que siembra recoge hay que tener paciencia porque viene la maleza hay que tener un tiempo y hay que tener un cuidado lo escribí en una servilleta ¿creo en qué? creo en la palabra ¿cómo se comunica el Espíritu Santo? hay maneras hay muchas maneras una de ellas escribiendo hoy mi Espíritu Santo me dijo esto y si tú escribes tu Espíritu Santo te va a decir cosas que de pronto yo dije ni en cuenta me di a lo mejor estás vas a escribir y esta y esta foto la voy a pasar ¿a dónde? aquí a Whatsapp ¿y por qué en Whatsapp? porque pues nos nos contamos todo ¿dónde está la foto? María Imelda buen día cada día con nosotros gracias aquí va mi foto ¿por qué? ¿quién escribió esto? mi Espíritu Santo ¿cómo se comunica el Espíritu Santo conmigo a través de la escritura? pero es que usted no quiere escribir le he dicho haga el cuaderno le he dicho escriba no es que yo soy muy madura para escribir es que no he podido porque estoy manejando no es que yo no escribo porque es que ay no a mí me parece que eso es como de niños muy infantil y la única que pasa la fotico es Luisa no mentiras que Gladys también y ¿cómo se llama? María también pasa la foto sí esto está interesante bueno voy a leer lo que me escribieron me cuentan que aprendieron eh don Darío experimentó sí o no ¿qué aprendiste hoy? cuéntame ¿qué aprendiste? estas servilletas no las vayan a botar que es que no puedo botar las servilletas porque ahí hay muchos temas que que vamos ahí listo voy a leer lo que me escribieron y ya con esto cerramos eh Esteban Bréndez Fallas ¿cómo estás Esteban? Ana María Garzón hola ¿cómo estás Ana María Garzón? Luisa título de la obra ¿cómo recibir las señales del Espíritu Santo? hoy es el día número uno y estamos marcando el cuaderno yo también voto por Petra Esteban Brenes falla Milena ¿se muere de la risa o está llorando? no sé te pasas sí me paso total totalmente me paso Ana María Garzón Esteban dice estás muy linda ¿tú cómo estás? yo súper bien gracias a Dios después que baje para estar como Shakira claro la mujer del futuro mía es más o menos estilo Shakira pero no me voy a comparar con Shakira porque entonces no me voy a creer no voy a creer que soy ordinaria y yo de ordinaria no tengo nada yo soy extraordinaria me hace el favor Luisa no se me compare con JLo ni se me compare con ninguna cantante famosa ni se me compare con nadie porque usted es única hermosa divina preciosa tal cual lo mismo que Alicia no se me compare con nadie dejen de compararse con patrones tan elevados ese es el problema que nos comparamos con patrones muy elevados no, no, no no nos comparemos con nadie usted es única y yo tengo una misión ¿sabe cuál es mi misión? esta que estoy haciendo estoy muy contenta de ser ama de casa ay, porque es que nos venden una historia toda pendeja que tenemos que conseguir dinero para conseguir la muchacha del servicio y que no nos podemos hacer las uñas ni nos podemos hacer el pelo porque tenemos que estar en el spa entonces como yo me estoy arreglando mi pelo yo soy ordinaria de las así pobres pobres y porque yo no voy a hacerme las uñas también soy de las pobres pobres y entonces qué tipo de mundo estamos más perdidos que embolazados mi amor muy perdidos muy perdidos nos están vendiendo películas la mujer del futuro que van y le hacen las uñas el pelo se lo hacen en el spa todo se lo hacen el marido pues no le tiene que cocinar al marido el marido le consiguió una muchacha del servicio y la puso como una princesa o sea en un cuento de hadas un cuento de pendejadas y es que usted no puede lavar los platos porque se le dañan las uñas entonces el marido le tiene que sí señora le estoy diciendo a usted a usted le estoy diciendo usted no se puede ir a lavar los platos porque se le dañan las uñas entonces resulta y que cuando usted está lavando los platos es una vieja toda estresada toda fastidiosa toda mala clase y sabe usted qué está haciendo se está estresando y sabe usted qué está haciendo está dañando su cuerpo porque cuando usted se estresa sabe quién está dentro de su cuerpo puro ácido se está maltratando se está matando en vez de decir qué rico lavar los platos ya le hizo la comida a su esposo usted tiene esposo usted tiene hijo usted se ama de casa usted sabe todo lo que usted ha logrado es cuestión de percepción yo ya estoy muy contenta de amar de casa que hasta le voy a tomar foto a la trapeadora ahí le muestro la trapeadora que compré miren la trapeadora que compré ayer y ahorita me voy a poner a bailar sin pijama sin pijama ay yo paso más bueno vea miren compré esta trapeadora vea esta esta la 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 hago así oh my god ah no pero es que la mujer del futuro no trapea no se hace si se hace el pelo esa no es la mujer del futuro o sea somos tan tontas si yo estoy feliz no ve que tengo una casa tengo marido tengo hijo tengo perro ustedes saben todo lo que yo tengo ay no pero que que parece se nos venden una película toda pendeja ay yo ya estoy cansada de todas las películas que nos han vendido me da risa mientras nuestro cerebro se ve xl ah claro milena viejo los trapos exactamente viejo los trapos me da risa mientras nuestro cerebro sea xl claro así y quiero comer chicharrón todas las mañanas y decir que no hay problema no estoy mal estoy mal o sea yo todos los días no me puedo comer un chicharrón y decir que no hay problema porque me estoy haciendo daño me estoy lastimando con tanta grasa y la grasa tapa las venas y entonces mis venitas se llenan de grasa y entonces voy a tener ataques cardíacos entonces me estoy asesinando ahora no es que no vaya a comer un chicharrón excuse me milena a mí me gusta mucho el chicharrón y entonces hay un día que me voy a comer un chicharrón un día cualquiera y quien dijo que comer chicharrón hace daño pues si se lo come mucho en exageración sí pero de eso se trata se trata de mantener el equilibrio no puedo comer chicharrón todos los días mi papá ahí estaba el médico y le estaba diciendo no puedes comer pan todos los días porque el pan tiene mucho carbohidrato y le hace daño para su cuerpo tengo que manejar el equilibrio tengo que tomar mucha agua tengo que tomar cosas saludables mira lo que dice milena que es muy válido queremos tener el cuerpo de Shakira pero seguir comiendo como la María de los tamales imagínate milena que eso es muy importante lo que estás diciendo queremos y sabes una cosa sabes que es lo que está pasando que ahora las mujeres yo no estoy diciendo que sea malo pero entonces operación tras operación tras operación y entonces voy y me opero y me saco aquí la grasa de acá y la saca saca la grasa de acá pero mi cabeza sigue siendo cabeza de quisele como dice milena sigue siendo cabeza de gorda cuando yo tengo que tener es un estilo de vida es un estilo de vida donde diario tengo que tomar decisiones y diario tengo que decir ok este es mi cuerpo donde mora el Espíritu Santo el Espíritu Santo mora en mí yo soy un cuerpo divino precioso hermoso pero no quiere decir ay no gordita pero feliz y llena de problemas de enfermedades esa es pero mientras que yo me compre esta blusa voy a seguir engordando porque hay más espacio y no quiere decir que esta blusa sea fea no la blusa es muy linda divina preciosa pero ya me queda grandísima antes me quedaba estrecha esto aquí ya me estaba quedando así queremos tener cuerpo de Shakira pero seguir comiendo como la María los tamales exactamente hay que cambiar todo todos los días tengo que pedirle a mi Espíritu Santo que me ilumine para tomar decisiones ordinarias cuáles son las decisiones ordinarias las decisiones del día a día cómo creo yo la mujer del futuro con decisiones ordinarias con decisiones del día a día oh claro póngase la roja voy a poner la roja ay sí así piensa la gente sí Milena estamos graves no la solución inicia metese en el quirófano con láser póngase suero y sale comese el suero y va y se come un tamal que no es que sea malo comer tamal pero hay que mantenernos en decisiones qué decisión voy a tomar o me tomo esto o me tomo esto o hago esto o hago esto decisiones tú eras tú eres x small estaba comprando m tú eras x yo era x small y estaba comprando m exactamente Luisa pero cuando usted le dio permiso a su cuerpo de engordarse como una vaca cómo le di cómo cuándo porque te diste permiso de engordarte porque empiezas a comprar chicles empiezas a comprarte blusas anchas y empiezas a comprarte ropa que te va permitiendo ir engordando y engordando Luisa dice pero ya bajé un poco es que vamos vamos a seguir con el mismo cuento o sea vamos a seguir con el mismo cuento si mi cuerpo en mi cuerpo mora el Espíritu Santo cómo recibo yo los mensajes del Espíritu Santo eso es lo que vamos a traer en estos 45 días yo sigo a small claro Milena porque tú te cuidas todos los días tú continúas en ese mismo proceso porque eso ya es un estilo de vida porque tú ya eres tú ya eres entonces como ya eres no tienes que esforzarte porque ya has hecho un trabajo para ti claro totalmente de acuerdo exactamente hola Vanessa María Santana muchachas ¿dónde está Vanessa? tú eres muy hermosa como eres gracias Esteban muy amable tienes admirador sí ya veo que sí puedes venir a hacerlo en mi casa Milena ¿qué quieres que haga en tu casa? cuéntame busca la definición de la Biblia no no es algo de construcción es de nada que ver con la iglesia es mi cuerpo ok que acepte a Dios Jesús que acepta a Dios Jesús y al Espíritu Santo ah no eso me estaba ponga ese botón ¿cuál botón? quiero lavar los platos vamos a lavar los platos con amor y con cariño si estamos lavando los platos es porque hay comida si estamos lavando los platos es porque tenemos una familia si estamos lavando los platos es porque tenemos a alguien a quien atender si estamos lavando los platos es porque vivimos en comunidad Tú eres una princesa que lava platos, pero no quiere decir que la princesa no puede lavar los platos, ni la princesa puede limpiar nada, ni la princesa puede coger la trapeadora. Mira, la princesa también coge la trapeadora. Yo soy una princesa con trapeadora en la mano. Claro que sí. ¿Quién dijo? Es que, coja usted la trapeadora, ¿sabe qué es lo que pasa? Que estamos, nuestro inconsciente tiene una lucha con la muchacha del servicio, nuestro inconsciente tiene una lucha con los quehaceres de la casa, nuestro inconsciente tiene una lucha con la desvalorización de la mujer. Bueno, ya no me escribieron más. Esto es todo por hoy. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Por aquí me mandaron un mensaje. Mañana nos vemos. Chao. Milena, ¿me llamas cuando termine el video? Bueno, nos hablamos mañana. Luisa, ¿cómo seguiste? María, ¿cómo seguiste? Alicia, ¿cómo seguiste? Y les pregunto cómo seguiste porque ya saben de qué estamos hablando. Solamente me dicen muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chao. I love you so much. Chao. Chao.